hola muy buen día espero que te encuentres muy bien en este vídeo vamos a hablar acerca de nuestra siguiente pieza que se titula venid o vengan pequeños niños recuerda tener a la mano el arco cumbrea nuestro metrónomo y algún lápiz para y lapicero tan gol lo que sea pero para tomar apuntes sobre lo que vayamos viendo en este vídeo bueno pues está esta pieza tiene algo como particular que es el arco la dirección en la que inicia la pieza pequeños niños es nuestra pieza que vamos a trabajar ahorita y como vemos tiene que estos simbolitos andante es el tiempo pero bueno vamos a enfocarnos ahorita en estos símbolos está como v y esto nos va a indicar junto con este arco de este de acá de esta común como cuadrito que le falta un pedazo de este de acá nos indican el el arco hacia donde debe de ir nuestro arco o la arcada entonces tenemos dos tipos de arcos o de arcada arco para abajo que va a ser así arco abajo y arco arriba que es este simbolito y es justamente con este símbolo con el que empieza nuestra canción de maní pequeños niños ahora bien como las tenemos que tocar con el arco el arco abajo hacia el piso y el arco arriba en sentido contrario entonces si vemos este símbolo en nuestra partitura quiere decir que tenemos que empezar con el arco y en esta dirección arco arriba entonces encontrará al contrario es muy importante es muy importante tener este siempre en cuenta eso y grabarnos la manera en la que se este se escriben esas dos arcadas porque es muy son muy importantes este y las y las esté haciendo porque siempre van a aparecer es una manera en la que los arcos van parejitos seguramente seguramente lo has visto en algunos ensambles en este en orquestas que luego los violentes van parejitos pues es porque se les pone precisamente los tipos de arcadas que son son estas de acá sí bueno entonces este como decía esa pieza la deben de pequeños niños tiene como particularidad que vamos a empezar con el arco para arriba en estas bueno pues entonces una vez dicho esto vamos a calentar con nuestra escala de la mayor con nuestra escala de la mayor recordar tener el entrónomo para que vayamos a tiempo vamos a ponerlo a 60 60 vamos a hacerlo como redondas empezamos en la corala y terminamos con el otro lado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 2, 3, 5, 7, 3, 5, 1, 5, 1, 6, 7, 2, 1, 7, 3, 6, 1, 9 y ahora de regreso A, A, B. Ahora tres dedos en la cuerda A, pues no te re. do, un dedo, si, dos y dos. Esa fue nuestra escala de la mayor. Ahora vamos con nuestra pieza de Benit o Vengan Pequeños Niños. Como decíamos al inicio, empezamos con arco para arriba, nuestra primera nota. vamos a hacer únicamente el ritmo de esta pieza de venir pequeños niños lo voy a hacer con el violín en una cuerda va a ser ahorita en cuerda mi únicamente sin notas, puro ritmo, todo en la cuerda mi entonces aquí es importante saber también que vamos a contar tenemos un compás de dos tiempos, de dos cuartos entonces como nuestro compás empieza incompleto porque no tiene los dos tiempos aquí al inicio esto se llama la cruza cuando no empieza este completo este tiene dos tiempos, este también este no entonces aquí voy a contar un tiempo y medio e inicio uno, tan y ahí ya inicio, ¿sí? bueno, voy a hacer únicamente entonces ritmo, veme siguiendo ahí este también con el violín las notas mi, mi, do, mi, mi, do, mi, re, si, si, do ahora voy a contar uno y medio y entramos uno, mi, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, si, do y ese es el primer fragmento, la primera frase de la pieza y después se repite lo mismo ahora ya con las notas que sería y luego eso mismo se repite y luego de nuevo y importante empezar con arco arriba toda esta parte se llama parte A y luego se repite parte A mi, mi, do mi, mi, do mi, re, si, si, do luego va en la parte B do, si, 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 re re, 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 do, 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 fa me equivoqué aquí, esa es lo mismo luego mi, 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 no con tres dedos mi, do, re, si, si, la y eso es parte B y como decía aquí lo importante es ir identificando los arcos empieza con arco arriba mi mi do mi mi do mi re si si do y así cada arcada que vayamos viendo en la partitura hay que irla checando bueno vamos con la primera parte o parte a un tiempo y medio uno mi mi do mi mi do mi re si si do ahora aquí voy a perder tantito y regreso de nuevo el arco a la punta y va de nuevo la parte a uno mi mi do mi mi do mi re si si do aquí regreso de nuevo el arco a la punta uno dos si 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 do este lado con tres dedos en la por a mi mi do mi do mi re si si do si y nada más es cosa de ir ahí guiándonos entonces con las este con las arcadas que tenemos ahí esta también aquí también va el arco para arriba arco para arriba dos si 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 re acá también dos si 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 re 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 do 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 fa y acá fa mi mi entonces siempre que tengamos arcada para arriba hay que regresar el arco para caer hacia arriba bueno entonces este esa pieza una vez más de corrido toda vamos a irla viendo cuento uno y medio uno y hay que también empezar para arriba siempre que tengamos este simbolito regresar el arco para empezar para arriba uno mi mi do mi mi do mi re si si do regresamos mi mi do mi do mi re si si do regresamos do si 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 do re 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 regresamos fa mi do re si si do do re si si do y ahí acaba se repite la canción pero este estas son las notas y bueno entonces como decía aquí lo nuevo es que vamos a empezar ahora arco para arriba y cada que tengamos este simbolito hay que regresar el arco y pues eso es todo entonces a estudiar esta nueva pieza venen pequeños niños y nos vemos la siguiente ocasión saludos